¿Cómo le va, Económica? ¿Me está escuchando? Muy bien, Jimmy. Muchas gracias por la oportunidad de estar en su programa. Muy bien. A ver, precícenos cuál es su criterio respecto de la supuesta existencia de este centro de cómputo paralelo ubicado en el piso superior, en la planta superior de la Junta Provincial del Guayas, donde supuestamente, supuestamente, se adulteraban o se imprimían, qué sé yo, actas con los resultados de la consulta popular. ¿Usted cree que eso es posible? ¿Ha visto una cosa semejante en alguna parte? ¿O cree que simplemente es algo montado? Mire, yo creo que fue una exageración de parte del consejero Pita. Lamentablemente, yo ni diría ni lamentablemente, la existencia de todos los miembros que están en los tribunales electorales o en los consejos nacionales electorales de nuestros países, tienen alguna vinculación política. Y esto, sin duda, lo alteró al ver el resultado, el que ganaba el no en las preguntas, alteró a quienes pertenecen al partido, creo, al partido de gobierno y los llevó a hacer esta ligereza de ir con cámaras de televisión a denunciar ante el país la existencia de un departamento o para expedir actas paralelo al que existe frente a todos, en un local que es pequeño. O sea, nosotros hemos estado muchas veces en el organismo electoral y todos conocen cada uno de los rincones porque está el mundo vigilante. Están vigilantes los partidos, están vigilantes la prensa, están vigilantes los propios miembros. Eso hace que sea muy difícil que se haya producido ese hecho. Lo explicó, además, el director, que lo conocía tanto el consejero encargado de la provincia del Guayas, que es el señor José Cabrera, y lo sabía también el jefe del presidente de la Junta Electoral del Guayas, que con eso lo que estaban haciendo es acelerar un proceso que estaba demasiado lento y que, fíjense usted, llevamos ya ocho días después de las elecciones y todavía siguen contando. Faltan en el Guayas contar cerca de tres mil actas solamente del referente. Entonces, eso es una situación que les va a tomar todavía algunos días más y quisieron apresurarla ayudándose con otro centro, no digamos otro centro, sino una oficina adicional donde estaban haciendo el mismo trabajo de reconteo de actas. Recordemos que este reconteo de las actas de referéndum, ya los delegados políticos, los delegados de los partidos políticos casi ya no estaban presentes. Porque ya no le daban mayor importancia. Ya habían ganado sus alcaldías, habían ganado sus prefecturas, especialmente en el Guayas, y en prácticamente todo el país. Y esto pues hacía que quienes trabajan en el CNE eran los que estaban haciendo esta labor. Y fíjense, yo seguí con atención lo que sucedía en estos días. Y cuando se arma todo este lío de parte del señor Pita, faltaban en el país ocho mil ochocientas actas por revisar. ¿Y por qué faltan por revisar? Porque tienen errores en el llenado. Y eso sucede en muchas ocasiones. Recordemos, cuando usted fue reelecto, en las nueve mil actas del Guayas, se tuvieron que recontar los tres mil. Entonces, es algo que está parecido a lo que sucede ahora. Y pues, cuando iban ocho mil ochocientas actas, él no ganaba con ciento setenta mil votos. Como habían tres mil de Guayas, donde sí gana el sí, con un diez por ciento de ventaja, sin duda se pusieron nerviosos y pensaron que con estas cosas en el Guayas, precisamente, se podía estar virando el resultado. Pues hoy faltan tres mil ciento a veinte actas. Y ha aumentado la diferencia a favor del no. Ahora la diferencia a favor del no es de doscientos noventa mil votos. O sea, con las tres mil actas que faltan, no va a virar ese resultado, por más que hagan lo que quieran hacer, por más que pongan el ciento por ciento de votos al sí, ya no viran ese resultado. Entonces, ahí vemos que ya poco a poco, ni en el mismo CNE se habla del asunto. Claro. Bueno, en fin, sí, pues, es como que alguien se meta en la casa de uno, sin que uno sepa vivir en el piso de arriba. Eso es bastante difícil de creer, pero eso es lo que se denunció en su momento. Y, bueno, ya está en manos de la fiscalía, aunque efectivamente, pues, al parecer este es un centro que estaba en conocimiento del presidente, del director, qué sé yo, de la Junta. Oiga, don Nicanor, muy importante esta pregunta, porque me acaban de recordar. Aquí estábamos diciendo, en eso creo que tenemos pensamientos diferentes y respetables, ¿no? Respetables. Yo siempre he cuestionado el hecho de que los partidos políticos sean los que organizan las elecciones. Yo digo, no podemos poner al ratón a cuidar el queso, peor, a repartir el queso, porque se lo va a comer. Pero, si mal no está mi memoria, usted dice que era lo mejor que se podía hacer para que entre ellos mismos se cuidaran de que el uno estafe al otro. Pero, como aquí funciona la ley de las mayorías, los que están con las mayorías son los que, por ejemplo, se repartieron, y así ha sido, todas las juntas provinciales electorales. Entonces, ¿qué garantía tienen los otros partidos? Los otros, que no están, pues, en la colada. Miren, no existe una persona que sea político, que no le guste la política, y que quiera ser miembro de un organismo electoral nacional. Es como cuando también me dicen que no sea político el que forma parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo creo que eso termina siendo unas hipocresías que perjudican absolutamente a los procesos electorales, porque no existe una persona que, sin tener relación política, quiera participar en esto. Y lo que es peor es que todos aquellos que entran en estos organismos como supuestamente independientes, lo que sucede es que no pertenecen a un partido político, sino que, a escondidas, son miembros de esos partidos políticos. Es lo que acabo de relatar hace un momento respecto a los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Yo creo que sean sincerados. Sabemos que tres tienen respaldo de la Revolución Ciudadana, dos tienen respaldo del Partido Social Cristiano, y los otros dos todavía no conocemos a quién pertenecen, pero pronto se alinearán. Y si esas personas no tienen respaldo político, van a ser crucificadas. O sea, lo mejor en mi entender, y lo que he visto en otros países, donde funcionan sin mayor problema, es cuando directa y frontalmente pertenecen a los partidos políticos. O sea, usted puede hacer una selección entre candidatos que presenten los partidos políticos. Cuando yo fui presidente, éramos siete miembros, y de los siete miembros, uno pertenecía a cada uno de los siete partidos más votados que había en el Congreso que se llamaba en aquel tiempo. Y es verdad, se hacían mayorías, como en todos se puede hacer mayoría, pero todos están vigilantes, todos los partidos, de una u otra forma. Si no tienen al presidente de la Junta Electoral de una provincia, tienen personal, tienen sus cuotas para que puedan autovigilarse. Y también estas personas que están ahí tienen contacto con los líderes políticos para tomar decisiones políticas. Pero cuando usted no tiene una capacidad de llamar a un líder político, es trateado, como hemos visto muchas veces, por ejemplo, en la anterior elección, la presidenta tenía que irle a rogar al ministro de Finanzas que la atienda un día para tener presupuesto. Entonces, yo sí creo que en los países donde he visto que frontalmente presentan los partidos políticos, tienen una mejor convivencia los miembros de los líderes electorales. Economista, muy buenos días. Somar Javier, le saluda. ¿Cómo ha estado? Economista, volviendo al tema local, a ver. Los defensores de la tesis del fraude, más allá del centro cómputo paralelo, que eso yo creo que se deberá aclarar, que es verdad, es muy difícil por la cantidad de seguridades que tienen las actas que se estén imprimiendo, ¿no? ¿Verdad? Pero sí hay que explicar qué era lo que se estaba haciendo en ese espacio. Pero ahora hay una serie de versiones, ¿no? Que el fraude, que hay abundante información sobre el fraude en todo el país y además sobre el tema del sistema informático del CNE. Un tema que se viene hablando desde siempre. El tema del sistema informático del CNE. ¿Usted qué cree que se debe hacer con esto? Se debe... Lo que en su momento se hablaba, ¿no? Después de las elecciones del 2021 y también las del 2019. ¿Un análisis forense de lo que es el sistema informático del CNE? El análisis forense lo hace. Lo que sucede es que como no dan malas noticias, no se las conoce. Si de esos exámenes forenses se supiera de que hay fraudes, de que hayan realizado, enseguida la prensa los conocería, habría denuncias, etc. Como no hay esos resultados, entonces no se conocen. La prensa mismo no cubre cuando dicen, pueden hacer la auditoría a tal parte y no hubo ningún resultado negativo, pues la noticia es chiquitita. Nadie la conoce. Pero si hay una sospecha de algún fraude, sospecha de alguna irregularidad, pues obviamente que se la magnifique. Mire, yo creo que detrás de esto, mucho cuidado, detrás de esto también está el tema de las encuestadoras. Las encuestadoras tuvieron un error terrible que hoy pueden ellos mismos hasta animar este tipo de noticias para decir que ellos no se equivocaron. Ellos dijeron la verdad. Lo que ha hecho es fraude el conteo manual de los votos. Porque primero se cuentan manual los votos y luego se los ingresa al sistema. Y mire, todas las grandes organizaciones políticas, los candidatos con opción, montan su centro de cómputo de las actas. Y puede que se demoren dos, tres días en tener contadas todas sus actas. ¿Y por qué cuando le dicen que le han hecho fraude no sacan sus listas diciendo, a ver, yo tengo en la mesa tal 100 votos y me han puesto 80? Lo que aparece es con una serie de actas, de las actas copias que quedan en la calle votadas, y dicen, vea, aquí están las actas donde yo ganaba, pero nunca presentan realmente las diferencias del sistema que ellos han tenido de conteo de votos con el que tiene el Consejo Nacional Electoral. Y esto sucede en todas partes. Se queda en la protesta, se queda en lo dicho, y hasta ahí llega. Como hasta aquí va a llegar el tema de Sedatos y de Márquez. El tema de Sedatos y de Márquez es hasta criminoso. O sea, no puede usted decir que Sintas con el 70%, con el 60%, con el 65%, cuando pierde 45 a 55. O sea, eso no es un error, no es una mala información. No se puede pensar que Márquez nos diga que la alcaldía era reelecta, Sintia Viteri, con el 10% de ventaja, cuando es a la inversa. O sea, eso no debe quedar así, en el olvido, y decir, bueno, son los señores. Usted es economista, usted que conoce la legislación electoral internacional, en otros países hay sanciones para encuestadoras que, a ver, insisto, como decíamos el otro día, ¿no?, o hace un rato, que falles en 3, 4 puntos, es entendible, pero ya por 20, 30 puntos, ya es otra cosa, pues, ¿no? O sea, eso es mala fe, eso debe ser demandado, denunciado, por no solamente el Consejo Nacional Electoral, sino por cualquier persona que desea hacerlo como un fraude. Es un fraude que ellos han hecho ante la opinión pública, y lo que es peor, una situación como esa puede causar un terrible problema en una sociedad. Fíjese usted que solamente cuando se dieron cuenta que la pregunta uno estaba muy cerca, estaba 51 a 49 prácticamente, y que faltaban 8 mil mesas, y que de esas habían 3 mil en Guayas, donde gana con el 10% de ventaja el CIP. Entonces, fueron precisamente a la provincia del Guayas. Oiga, hay provincias como Manaví, como Los Ríos, como Esmeraldas, como El Oro, donde la situación es a veces más desorganizada que en el Guayas, porque aquí los costeños somos desorganizados. Pero al final, terminamos diciendo lo que realmente sucede. Pero solo vinieron al Guayas. Y mire, es la primera ocasión que un miembro del mismo organismo electoral se va contra su propio organismo, y lo que es peor, que la presidenta luego, en conjunto con nosotros, le entregan a la fiscalía el caso. Ellos no podían resolver. Para eso tienen sus auditores, tienen sus abogados. Ahora, economista, para cerrar en honor al tiempo, según los plazos previstos de proclamación de resultados, impugnaciones y todo esto, porque usted prevé quizás que a lo mejor venga una oleada de impugnaciones ante el contencioso electoral, o cree que ya esto solamente son pataleos mediáticos de último momento, no solo en la consulta popular, sino en las provincias, en las alcaldías. Bueno, podrán presentarse, si existen alcaldías donde por pocos votos es la diferencia. Aquí en Guayas, en Pichincha, no va a haber inconveniente. Ya los perdedores han reconocido al ganador. Entonces, se podrán presentar en algunas ciudades pequeñas donde los votos son pocos y las diferencias son mínimas. Entonces, eso se puede presentar. Y hay los plazos respectivos, pero eso puede durar un mes, dos meses. Recordemos que ha habido ocasiones que ya falta una semana para posesionarse y recién tenemos el resultado definitivo legalmente ya verificado, porque ya la ciudadanía conoce cuáles son los resultados. Perfecto. Gracias, gracias a Nicanor Moscoso que ha estado hoy día en vivo con nosotros. Un buen día, Nicanor. Muchas gracias. Felicidades. Nicanor Moscoso